Es momento de nuestra sección de tecnología. Nuestra TecnoChica está preparada para presentarnos una nueva aplicación. Sí, esta aplicación es muy útil para los chicos y chicas que estamos estudiando geometría en la escuela. ¡Excelente! ¡Jugando es más divertido aprender! Hola a todos. Gracias por acompañarme cada semana en Notichicos. Como siempre, les tengo noticias sobre tecnología. Esta vez les tengo una aplicación buenísima para los que les gusta la geometría y también para los que no, para que puedan aprender sobre ella y empiecen a quererla. Se trata de Geometría de Leader Smart Planet. Puedes descargar esta aplicación en celulares o tabletas Apple o Android. Consiste en un juego en el que pones a prueba tus conocimientos de geometría. Debes superar diferentes pruebas. Te presentan diferentes figuras geométricas que dejas caer en el cubo correspondiente al nombre de la figura. A medida que superas las pruebas, vas obteniendo trofeos y subiendo de nivel de dificultad. Pero date prisa, tienes un tiempo límite para responder las preguntas de cada nivel. La aplicación te va presentando la información sobre los tipos de figuras y sus diferencias. Aprende o refresca tus conocimientos sobre las figuras geométricas y sus características. El triángulo equilatero, isósceles, rectángulo y todos los demás te esperan para jugar contigo en esta entretenida aplicación. Con esta aplicación fue mucho más fácil y divertido estudiar para mi último examen de geometría. Ya no hay triángulo que se me escape. Es todo por hoy y los espero la próxima semana con más noticias de tecnología. ¡Quedamos en línea!